¿Cómo se siente María? Llamo a Juan 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 ¿Sabes qué? No vas a llegar a ningún lado Aparte, vos mismo decías que las novelas no son para nada reales Muchas cosas no son reales No importa la realidad ¿Y la carta? ¿Qué carta? No hay ninguna carta, no voy a leer ninguna carta, dejame en paz La carta, si es real No la voy a leer a la carta ¿Te pude dejar solo por unas horas? Por favor, te pido Antes me pedías que me quede y... ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Arriba las manos! Hola, Levón Fuiste... Compadre... Yo te puedo ayudar Yo lo puedo ayudar a él Esto va a quedar mejor que el acuerdo anterior Somos una firma de cambio Sin problemas entre nosotros, parece, ¿no? Otra vez recuperamos la confianza Ah, resulta... Sí Que las estafas... Solo generan un problema Cuando son exitosas Pero la tuya... Me la cubro con interés Y empezaron a intentar ahorcarlo A ahorcarlo, a estrangularlo con sus mangas Rápidamente sacó su pintura desintegradora Y empezó a tirarle esa animación Más, dejas, dejas Más, más, más Más ¡Más! ¿Y por qué no usted y nadie más que usted? Porque soy él único Que va a hacerlo llegar a usted y con vida a un estrado Para que cuente la verdad ¡Y por qué lo quiero también! Hay gente Familias Padres, hijos, que necesitan paz. Marcos, hace mucho tiempo que vos estás trabajando en esta institución, con esa idea del sistema que tenés adentro de la cabeza. Pero, con todo lo listo que sos, no creo que hayas aprendido a leer a las personas o recuerdes cómo se hacía. ¿Sabés lo que motiva a las personas a hacer lo que hacen? Decime, decime, ¿conocés el pasado de tu persona de confianza? Decime, decime, ¿conocés el pasado de tu persona de confianza?